Argentina y Estados Unidos disputarán este martes la primera semifinal de la Copa América Centenario en Houston. Para la albiceleste es prácticamente una obligación plantarse en la final y ganar un ansiado título. Gerardo El Tata Martino se mostró confiado en el buen momento por el que atraviesa Argentina, que se medirá con los anfitriones de la Copa. En cualquier caso siempre la posibilidad y la ilusión que tenemos con los jugadores y obviamente en lo personal y con todo mi cuerpo técnico de jugar una nueva final. Más allá de que la valoración del resultado de la final en comparación a la valoración del recorrido en el mundo del fútbol, ya ni siquiera digo en nuestro país, en el mundo del fútbol es demasiado grande, nosotros todavía debemos pensar que también tiene un mérito el recorrido y llegar. El técnico del albiceleste dijo respetar al máximo el equipo de Estados Unidos, pero reiteró que ve muy motivados a sus jugadores por poder estar en una tercera final y espera recibir apoyo de los aficionados en Houston. Por su parte el alemán Jürgen Klinsmann, entrenador de Estados Unidos, afirmó que su equipo no se conforma con haber alcanzado las semifinales de la Copa América Centenario y tiene la motivación y la confianza para tratar de superar a Argentina. Queremos ir más lejos, estamos hambrientos para jugar contra Argentina. No podemos ver los más altos de lo que son, ellos son quienes son. Dejamos a Ecuador detrás de nosotros, dejamos a Portugal y a Ghana. Entonces estamos hambrientos del partido. Klinsmann dijo que el ataque es una de las principales amenazas de Argentina, aunque Estados Unidos ha mostrado una gran solidez defensiva. El encuentro se jugará este martes en el estadio NRG de Houston.